Muy buenas noches, todo ocurrió aquí fuera del área de emergencia del hospital de Jaya Lía. Con las personas con las que hemos conversado aseguran que ambos, tanto la víctima como la sospechosa, eran personas desamparadas, o sea que no tienen hogar. Ayer arrestaron a esta mujer y ya respondió ante la justicia. Una mujer desamparada agredió con un bate a un hombre fuera del hospital de Jaya Lía. Caminó sigilosa detrás bordeando los arbustos y mientras la víctima estaba desprevenida, la golpeó múltiples veces y salió corriendo hacia el área del hospital. Se trata de Tupac Shakur. Su nombre coincide con el famoso rapero que hoy justo se cumplen 26 años del tiroteo que le costó la vida. A la sospechosa de 34 años la arrestaron el martes y compareció en corte de fianza. Según las autoridades, el hombre tiene heridas en la cara, brazo y piernas. Según el reporte de arresto, el hombre le quitó el bate a la sospechosa y corrió al hospital. Luego Shakur dijo que había sido ella la atacada con el bate. El suceso ocurrió en la esquina de la 6ª avenida del Este y la calle 25 en Jaya Lía, un poco después de las 11 de la mañana. La víctima le dijo a la policía que conocía a Shakur y que había tenido varios incidentes fuera de este hospital. Ahora enfrenta cargos de asalto violento a una persona de 65 años o más. Cuando llegaron los paramédicos, el hombre dijo que no quería ir al hospital. La policía dice que las heridas que sufrió no representan peligro para su vida. Eduardo Yusnavi Rodríguez, Telamuno 51.